Hola, buenas tardes, mi nombre es Karina González, directora y coreógrafa de la Academia Danza Arte. Ahí nos dedicamos a clases de teatro, danza jazz, ballet, hip hop, baile para personas adultas. Nuestro objetivo de la Academia es cultivar a las personas aquí en Uruapan y por medio del arte empezar a crear un ambiente más sano, por medio del arte empezar a acercar a jóvenes a esto y que se alejen un poco de las cosas malas, que entren más al arte, que entren a este medio artístico que es maravilloso, que es un medio en el que me he desarrollado durante toda mi vida prácticamente. Con la Academia ya tenemos nueve años, vamos para nueve años con la Academia. Pues muy contentos, resultados muy buenos, aceptamos niños desde tres años hasta que puedan bailar, hasta que aguante el cuerpo. Yo inicié la danza a mis cinco años y bueno, esto creo que ya es nato, empezaba a bailar con el ruido de la lavadora, entonces pues mis papás decidieron meterme a una academia de baile en aquellos años que ya no existe aquí en Uruapan. De ahí me fui a estudiar a Bellas Artes, soy licenciada en teatro y en danza, y pues aquí seguimos en el camino, echándole muchísimas ganas. Para mí la danza es una forma de vida, es así, una forma de vida, es pasión, es disciplina, es constancia, es amor. Y la danza es una cultura, claro que sí, sin duda lo es, es una cultura total y completamente sana, donde puedes transmitir muchísimas cosas de ti. Pues aquí está, merecido el reconocimiento.